Dios no quiera que vayas a olvidarme Dios no quiera que un día dejes de amarme ¿Qué sería sin ti mi pobre vida? Si yo te amo, vivía con toda el alma Acércate aquí junto a mi pecho Y siente que te amo con locura Abrázame y dame tu ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Dios no quiera que vayas a morirte Atrás tuyo tendría que seguirte Estréchame, cúbreme con caricias Tú sabes que te quiero bastante Abrázame y dame tu ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Dios no quiera que vayas a morirte Atrás tuyo tendría que seguirte Estréchame, cúbreme con caricias Tú sabes que te quiero bastante Abrázame y dame tu ternura Dios no quiera que un día tú me faltes Dios no quiera que un día tú me faltes No quiera que un día tú me faltes